Chicos, estamos aquí de vuelta en otro vídeo más, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí acompañándome otro día más en el que vamos a tunear un vehículo que acaba de salir hoy mismo, como ya sabéis, jueves, jueves de coche nuevo aquí en GTA V y bueno, vamos a tunear un vehículo que se llama Overflot y Morgon, que bueno, es un coche un tanto curioso pero bueno, vamos a verlo, a ver qué tal está, es un coche eléctrico y tiene muy, 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 muy buena pinta así que lo primero de todo, bueno, me pillé un coche de la calle y me lo metí para adentro, ¿sabes? así, con todo mi morro aquí lo tenemos, está muy, muy guapo, la verdad que tiene como una especie de diseño así como muy, no sé, por el frontal a mí me recuerda un poco al Urus de Lamborghini, aunque no es un Urus, pero no sé, tiene como un poco un aire igual ahora me llamáis loco o no, ¿sabes? y por la parte de atrás se parece un poquito a un R8, lo digo por las rayitas estas negras que tiene ahí, ¿sabes? más o menos un poquito, un poquito, no digo que sea un R8 ni nada, pero bueno es una mezcla un poco extraña de coche, pero bueno, vamos a tunearla, a ver qué se le puede hacer a este vehículo que como he dicho, y repito, es eléctrico, así que bueno, vamos a ver qué tal, como veis, el sonido el Overflood y Morgon, vaya nombre que lo han puesto tú vale, brindaje al 100%, frenos de carreras, paragolpes, bueno, antes de nada, como siempre vamos a cambiar la pintura, vamos a ponerle en color secundario, pues yo que sé, en amarillo, así mismamente yo que sé, para que se vea algo diferente y vale, vamos a continuar a ver con el tuneo, como siempre también agradecer muchísimo a todos los que estéis apoyando el vídeo que dejéis ahí un gran me gusta, que sepáis que esta noche vamos a empezar con la serie de Ark sobre las 10, yo creo una cosa así, empezaremos el directo de la nueva serie de Ark así que ya sabéis, os espero a todos en mi canal de Facebook, que ya sabéis que lo tenéis ahí abajo en la descripción y también recordad a todos los que os gusten, ya sea Ark o cualquier otro juego recordad de que están en Instangaming haciendo buenas ofertas siempre, si utilizáis mi link que tenéis ahí abajo en la descripción y todos los que queráis jugar al nuevo DLC de Ark, lo digo así como algo que tal vale 15€, yo me lo compro ahí mismo, ¿sabes? vale 15€ cuando creo que de normal no se vale 20 o 30 o sea que está de lujo, vamos, así que yo de vosotros bueno, si queréis echar un vistazo tenéis el link ahí abajo en la descripción de Instangaming, patrocinador del canal vale ay, perdón vale, vamos a continuar un poquito con el paragolpes frontal que nos habíamos quedado, que tiene esta versión de carbono de color principal de splitter principal, ¿vale? luego tenemos splitter de plástico de carbono de carreras vale y luego tenemos el de plástico también y el de carbono por consiguiente mmm... yo creo creo, creo, creo a ver, este me gusta mucho, ¿eh? el de serie de carbono, me gusta mucho es que el de serie está muy bonito en el fondo, la verdad pero que si le ponemos un splitter así, a ver, en principio en principio, y digo en principio vamos a poner este, ¿vale? el de... el de carreras si no... si veo que no me hace mucho le metemos este de carbono que también le queda bonito es más es más le vamos a poner este porque lo estoy viendo así y... no, no me gusta vamos a poner directamente ya este directamente, sí, así del tirón sin cortarnos un pelo vale, vamos a continuar con las paragolpes traseros tenemos aquí un difusor bien hermoso difusor mmm... con moldura a ver este es el de serie y de aquí nos vamos con esto vale, sí, tiene un poquito de moldura en el color principal difusor de carbono difusor alternativo principal de carbono GT no sé qué tal MK1 aquí ya empieza la cosa a meterle ya cosas raras MK2 MK3 MK4 MK5 MK1 principal secundario bla 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 madre mía, tío a ver qué queréis que os diga es que no me gustan es que los estoy viendo y es como una pieza ahí mal acoplada ¿sabes? y no me hace ni pizca de gracia pero ni pizca, eh de hecho le vamos a poner el difusor yo creo que estoy entre el alternativo difusor de carbono o el alternativo de carbono ¿cuál le queda mejor? carbono le vamos a poner el alternativo de carbono es que no me ha gustado ninguno, tío pero ninguno, eh no sé ninguno muy feos, tío vale jaula de rally MK1 vale muy bien un coche de rally eléctrico interesante de carreras ok jaula tuneada MK1 vale la jaula a ver vale ya la veo ahora sí de color secundario ok jaula de carreras vale cambiamos un poco los asientos ok jaula tuneada MK1 de color secundario vale ok urbana tuneada jaula de rally a ver la de rally ¿cómo es? cambian los asientos de la de rally de hecho los asientos de rally molan jaula de carreras jaula tuneada urbana de rally con lo secundario madre mía, tío es que hay 20.000 modelos, tío pero 20.000 modelos, eh ¡hola leche! ¡hola leche! aquí ya empezamos esto ya me va gustando ¿ves? ¿ves? esto y aquí nos vamos entendiendo ahí este salpicadero así tan de carreras ya empezamos a entendernos un poco más o sea es un coche de carreras curioso coche de carreras de rally vale le vamos a poner la tuneada que me gustan los asientos tuneados vale ahí está eh motor nivel EQ4 escape de titanio lo que yo nunca entenderé es por qué tiene tubos de escape un coche eléctrico ¡llamadme loco! pero bueno le voy a poner los de carbono porque es que poner esto y que no haga nada es como un poco absurdo ¿sabes? es un poco en plan bueno vale calandra insertada de carbono ok o la de plástico creo que lo vamos a poner la insertada de carbono así que queda bonito ahí está capó tenemos con esto con esto con esto así 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 este me gusta rejilla cuádruple este me ha gustado pues el rejilla cuádruple claxon porque narices tengo los claxons de Halloween bueno o vale sinceramente no tengo ni idea porque los tengo pero ni idea ni idea tío vale cubiertas vamos a ver las cubiertas luego retrovisores de color principal o de carbonito le estoy metiendo mucha pieza de carbono a este coche y me está gustando como le quedan así que vamos a continuar con el carbono matrícula nada pintura ahora luego techo tenemos techo de color principal o de carbono bueno mmm no sé no sé el techo aún lo dejamos ahí pendiente vale los faldones tenemos faldones de color principal o sea de color principal o de carbono no vamos a poner de carbono que siempre queda bonito una rayita así lateral vale alerones tenemos un alerón superior superior de carbono que raro de donde sale el alerón lo habéis visto es curioso este alerón vale luego tenemos un alerón más clásico más normal ok vale alerón GT de carbono tenemos aquí la bestialidad alerón grande alerón grande de carbono alerón curvado de carbono luego es el angular de carbono el angular de carbono no me disgusta fíjate estoy entre el angular de carbono o el GT a ver así o así oye por darle un toque así distinto le voy a poner este fíjate va ahí enganchado desde atrás láminas solares vale tenemos láminas solares de diferentes marcas que podemos poner anda mira en los laterales le podemos poner coronitas de overflow vale se le pueden poner las placas de plástico también ¿sabes? cubierta completa overflow tal 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 laterales de plástico laterales de tal 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 coro secundario está interesante esto a ver si solo puedo poner las coronitas solamente puedo poner las coronitas o ponerlo así del coro secundario no sé esto aún no tengo ni idea cómo lo voy a hacer suspensión deportiva vale transmisión de carreras y las ruedas ahora lo vemos las ruedas a ver qué le pongo a ver de lujo vamos a poner unas de lujo siguiendo un poquito esa tradición bueno la tradición siguiendo un poquito la pauta que marca aquí el coche las carbonic z sería una buena opción luego otra buena opción podrían ser las chromatic z que también tienen así como un parecido y demás también le podríamos poner las blade no están feas nada feas la verdad y luego están estas y si le pongo unas blade cromadas qué tal a ver en principio le voy a poner las blade a ver qué tal vale en principio esas las llantas vale veo que es un toque sutil me gusta eso ves eso me ha gustado no aún nada las mejores antibalas y el diseño del neumático perfecto vale qué más nos falta a ver de aquí las ruedas las ventanillas de color limusina ahí está y ahora ya lo único que nos quedaría sería ver las cubiertas a ver si encontramos alguna cubierta que nos guste y ya la combinación de colores que es lo más complicado ya sabéis vale tenemos esta que es overflot vale ok muy patrocinada tenemos así también amarillo con naranja luego tenemos esta que es de amigas amigas que marquemarrada uuuu qué guapo tío qué guapada chaval qué guapada o sea este está muy muy guapo posiblemente sea este uno de los que ponga posiblemente que vamos que tiene el 80% de probabilidades ahora mismo ya este qué tal musca gimnasium madre mía esto qué es máquina malvada esto esto es un truño pues chicos me da igual si mucha gente lo va a poner así o no la verdad es que seguramente coincidamos más de uno pero al fin y al cabo es mi coche yo he decidido si lo quiero poner así y la verdad que me ha gustado ahora ya que estamos quiero volver a ver los paragolpes porque igual ahora sí que me gusta ponerle el de carreras igual ahora sí ahora ahora cambia la cosa fijaros como cambia el coche tío ahora sí ahora sí le voy a poner ese y de color principal además se lo voy a poner y luego de estos difusor trasero a ver vamos a ver los difusores hay algún difusor así que mole que digas oye pues mira le ha quedado guapo es que el difusor de atrás me sigue sin gustar creo que el difusor de atrás le van a por saco y se va a seguir como está sí el difusor definitivamente es muy feo qué queréis que os diga es horrible vale pues ahí se va a quedar así esto nos falta simplemente ver los colores de pintura que se le puedan añadir a ver color principal vamos a ver vale negro espérate a ver negro realmente es como que estoy nacarando el vinilo y si le meto un negro mate ni se nota donde se nota es si le meto brillo a ver pues mira le vamos a meter un blanco hielo ahí está maravilloso espérate nacarado de blanco hielo o ya es demasiado blanco si es demasiado blanco plateado azul si me gusta nacarado de plateado azulado ojo ojo a la mezcla y aquí ahora en color secundario que que cambia el color secundario ah vale cambia ahí dentro pues le podemos poner esto en un verde lima o buscar un rosa también un rosa también le puede quedar bien mate no es metalizado morado tu 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 a ver rosa donde narices se mete rosa fuerte rosa caramelo rojo cabernet es rosa fuerte no creo si así en rosa oye pues no se ve mal no se ve nada mal la verdad no se ve nada mal quiero ver una pequeña cosita rápida y es la del techo que pasaba si el techo lo ponía así porque también podría estar así el techo en fibra de carbono hombre a ver está bonito así como está la verdad pero y en fibra de carbono también tiene otro toque ¿sabes? no sabría como dejarlo la verdad si con la fibra o sin la fibra no sabría es que las dos formas me gustan chicos las dos formas me gustan las dos además a ver vamos a hacer una cosa seguramente casi nadie le va a cambiar el techo de fibra yo se lo voy a poner de fibra es que me gusta mucho el dibujo del techo tío me gusta mucho como está pero bueno yo se lo voy a poner de fibra y vosotros me decís si os gusta así o no ¿vale? quiero que digáis voy a poner dos comentarios y pondré con fibra sin fibra y votáis ¿vale? y me decís a ver cuál os gusta más yo lo voy a poner con fibra para hacerlo un poco diferente ¿vale? vale solamente nos queda ya el tema de las luces faros vamos a poner las rosas un rosa fuerte ya que estamos poniendo el coche así tan rosa los neones también en rosa ahí está y nos falta solamente ya la las ruedas ruedas tipo de ruedas de lujo y vale vale color de las llantas a ver qué color le metemos a esto le podemos meter mucha variación de colores le podemos meter un morado le podemos meter un negro le podemos meter un medio verde agua de estos así raros ¿sabes? se pueden hacer muchas combinaciones mira aquí están los morados verde, verde, amarillo hasta incluso amarillo pero amarillo ya es como demasiado cantoso ¿sabes? le podemos poner el rosa también en las llantas que no le queda nada mal se pueden hacer muchas mezclas esto ya lo dejo un poco en función de vuestros gustos personales lo que queráis ponerle y demás yo lo voy a dejar en rosita y el humo del neumático también en rosa y magníficamente chicos tenemos un vehículo que la verdad que está muy guapo sinceramente he de reconocer que estoy muy muy impresionado con el coche y el coche ahora solamente falta ver si responde hostia a ver no me da la sensación de ser el más rápido del juego ya os lo digo pero de que va muy bien va muy bien va muy bien tío el coche joder chaval oye pues la verdad que se ha quedado muy bonito el coche se ha quedado muy guapo tío muy guapo tío me mola me mola la verdad como se ha quedado el coche vamos a irnos un momento aquí a la playita vamos a irnos por aquí por la playa está guapo tío vamos a verlo interiormente que no lo hemos visto tiene marcado digital algo que nos mola no sé tiene muy buena pinta la verdad el coche o sea yo estoy sinceramente muy contento con el coche se ve se ve increíble tío con el rosa la verdad que mira que yo siempre digo digo no se han currado este este coche o este o ya sea este camuflaje y tal pero con este la verdad es que no tengo nada que objetar o sea me gusta el camuflaje que le han puesto hacía tiempo que andaba esperando que sacaran alguno así de hecho recordáis un coche que tuneé hace no mucho que si que tenía un camuflaje la verdad que bastante bastante atractivo a la vista sinceramente está guapo tío me mola me mola a ver vamos a pegar aquí un salto sabía yo que eso era una rampa tío para ahogarse en el fondo del mar y mi vehículo murió bueno pues nada pues ahí se va a quedar luego ya lo sacaré y lo pediré al seguro pues bueno chicos vamos a dejar por aquí el vídeo espero que os haya gustado muchísimo espero que le dejéis un gran me gusta y recordad nuevamente que tendréis el directo de ARK de la nueva serie de ARK que voy a empezar esta misma noche en directo en mi canal de Facebook así que ya sabéis os espero a todos y nos vemos sin más en el próximo vídeo un saludo muy muy grande y nos vemos adiós chau chau